¡Hum! ¡Casodomo! Y así es, el rey de los humanos, el primer emperador, ha obtenido la victoria. Qin Shin-Huan es el ganador de este combate. Pero bueno, ya estaremos repasando y analizando lo mostrado en estos spoilers. Recuerden que cuando tengamos los capítulos al 100%, tendremos la review mucho más completa. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, en primera instancia nos muestran los spoilers del capítulo 63. Ya que como recordaremos, en el capítulo pasado, Hades nos había mostrado un nuevo power-up. En el cual usaba su sangre para potenciar el poder de su arma. Dando como resultado una enorme ventaja a su favor. De esta manera, todo parecía estar en contra del rey de los humanos, Qin Shin-Huan. Aunque como sabemos, este enorme poder para Hades también traía una restricción. La cual era que su vida se iba agotando poco a poco. En este momento observamos algunas reacciones, los cuales dicen que claramente Qin Shin-Huan ya no tiene oportunidad de ganar. Además de que observamos como su brazo izquierdo está gravemente dañado. Incluso también se observa como su valquiria ha sido afectada de la misma manera. Pero bueno, a pesar de esta terrible situación, Qin Shin-Huan aún no se rinde. Sabiendo que toda la voluntad de la humanidad sigue ahí para apoyarlo. Dando un especial énfasis a su maestra Shun-Yan y a su hijo. De esta manera observamos como finalmente Qin Shin-Huan usa su técnica más poderosa del Shijou. La cual al parecer es una espada que emerge de su brazo derecho. Algunos no se explicaban de dónde salía este power-up. Pero básicamente es el último recurso de Qin Shin-Huan. Y como dije, también viene como resultado del poder de su valquiria. De esta manera se nos muestra la determinación de los dos reyes por obtener la victoria. Con Qin Shin-Huan dando todo de sí. A pesar de que la situación es terrible para él. Es en este punto donde observamos como ambos se lanzan al ataque una vez más. Pero el resultado es terrible. Ya que Qin Shin-Huan recibe de lleno el ataque de Hades. El cual es capaz de cortar su brazo izquierdo. Dándonos un escenario terrible. Porque parece ser que el primer emperador está muy cerca de la derrota. Pero esto claramente no es así. Ya que incluso sin su brazo izquierdo Qin Shin-Huan se levanta para continuar el combate. Terminando de esta manera el capítulo 63 para ahora sí dar paso al capítulo 64. En donde en un principio se nos muestra la desesperación de la humanidad. Y el vitoreo por parte de los dioses sabiendo que su victoria es casi inminente. Uno de los momentos más importantes del episodio es cuando vemos a Shun-Yang con lágrimas en los ojos. Como ya lo había dicho antes. No estaba preparado para ver morir a Qin Shin-Huan frente a los ojos de su madre. Afortunadamente esto no será así. Por otro lado también se nos muestra alguna perspectiva de los humanos. Ya que aparece Kondo el cual dice que parece ser que Qin Shin-Huan no tiene ninguna posibilidad. A lo que Ohita Souji dice que así parecería. Pero que en los ojos de Qin Shin-Huan no son los de alguien que esté derrotado. Sino los de alguien que todavía tiene esperanza de ganar. En este punto se observa que Qin Shin-Huan tiene una conversación con su Valkiria. En la cual él le muestra su determinación para obtener la victoria. A pesar del terrible escenario al cual se están enfrentando. Así es básicamente en este momento se nos muestra como un rey jamás puede ceder. Mientras él todavía tenga vida él seguirá peleando. Es de esta manera donde comienza una vez más el choque de poderes entre Qin Shin-Huan y Hades. Con un escenario que podría parecer desgarrador. Pero en ese momento observamos como Qin Shin-Huan es capaz de impactar con su espada en la punta de la lanza de Hades. Mostrándonos un escenario realmente sorprendente. Ya que sucede algo muy interesante. Porque Qin Shin-Huan es capaz de destruir completamente la lanza del rey del inframundo. En este punto se nos explica que a pesar de ser una lanza debido a estar potenciada por la sangre de Hades. Esta también tiene un flujo de energía. Por lo que al parecer Qin Shin-Huan gracias a sus balas de aire. Ha logrado desestabilizar el poder de la lanza. Y con esto fue capaz de destruirla por completo. Para así lograr un impacto directo contra el corazón de Hades. A pesar de que gracias a esto el combate parecería haber terminado. Hades aún con la espada en su pecho se prepara para acabar con Qin Shin-Huan con su lanza rota. Pero en ese momento Qin Shin-Huan usa el resto de su fuerza para atravesar completamente con su espada a Hades. Y ponerle fin a la vida del rey del inframundo Hades. De esta manera observamos como Hades finalmente es asesinado. Disculpándose en primera instancia con su hermano Poseidón por no haber mantenido su promesa. Además de sus hermanos Zeus y Adamas. Ya que efectivamente esta es una impresionante derrota para los dioses griegos. De esta manera ahora si oficialmente se le da la victoria al mismísimo Qin Shin-Huan. Con un tiempo de pelea de 12 minutos y 57 segundos. Y si también esta victoria por parte de Qin Shin-Huan simboliza que la humanidad por primera vez en el Ragnarok ha tomado la ventaja. Y bueno básicamente de esta manera terminan ambos capítulos. Honestamente el combate ha sido sencillamente espectacular y Qin Shin-Huan ha obtenido la victoria. Pero sin duda alguna esto trae consecuencias bastante interesantes. En primera instancia los dioses griegos han sido completamente masacrados. Hay que recordar que 3 de las 4 derrotas de los dioses han sido para los griegos. Por lo que sin lugar a dudas su estatus en el Olimpo ha sido gravemente afectado. No se me haría raro que una vez más se refuerce la teoría del complot contra los griegos creado por los nórdicos. Ya que si es exagerada la cantidad de veces que los griegos han perdido. Zeus debe estar realmente furioso. Otro de los aspectos que me llama la atención es el haber matado a Hades. Creo que era un personaje con muchísimo que aportar en un futuro. Pero aún así su vida acaba de terminar. Además de que también Hades era uno de los dioses principales. Por lo que ha dejado vacante el puesto en el inframundo. Obviamente yo había dicho que sería muy importante que los dioses principales no perdieran. Sobre todo para dejarnos a Odín como la más grande amenaza que habíamos visto. Pero bueno en este punto Qin Shin-Huan ha sido capaz de derrotar a uno de estos dioses tan poderosos. Y de esta forma también se nos deja la pregunta de quién será el dios que tome el puesto como gobernante del inframundo. Obviamente Belzebú es una de las opciones más claras. Aunque también tenemos por ahí a Anubis que sin duda alguna podría haberse interesado en este puesto. Por otro lado el hecho de que finalmente la humanidad haya tomado la ventaja contra los dioses. Es impresionante y bastante bueno a mi parecer. Ya que al estar en medio del Ragnarok creo que era el momento más correcto. Debido a que pienso que para el final probablemente la humanidad esté en desventaja. Y tenga que ganar sus últimos combates para lograr un empate o la victoria. El único problema de este resultado es que a mi parecer sí o sí el próximo combate será victoria para los dioses. Creo que no hay manera en que los humanos logren tomar dos puntos de ventaja. Así que hay que hacernos a la idea de que el próximo humano que sea presentado seguramente morirá a manos de su dios. Es por eso que veo muy probable que Belzebú sea el próximo dios en aparecer. Ya que creo que este le va a ganar a cualquier humano que le pongan enfrente. Por otro lado siguiendo la teoría del ending de la cual tanto se ha comentado. Teóricamente el próximo combate tendría que ser el mismísimo Nostradamus. Por lo que sería muy interesante ver como este pelea y a pesar de su inmenso poder es derrotado. Honestamente la situación se pone cada vez más tensa y ya quiero ver a los próximos combatientes. Pero en estos capítulos finalmente se nos ha dado a Qin Shin Juan como el vencedor. Otra cosa que quiero analizar ya de manera general es que en este combate si se le dio demasiado protagonismo a Qin Shin Juan. Es el que mostró mayor cantidad de habilidades y es el que prácticamente dominó todo el combate. De hecho creo que solo en el capítulo pasado es que Hades tomó ventaja, se nos mostró su power up y dañó gravemente a Qin Shin Juan. Pero de ahí en fuera Qin Shin Juan fue gobernador absoluto del combate. Honestamente si me voy algo decepcionado del desempeño de Hades en esta pelea pero aún así a mi me ha gustado mucho. Y vamos a ver ahora lo que se viene para las próximas peleas. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a la estadal Mora, Luis Macosta, Carlos R.T. Rocha, Emanuel Castro, Ernesto Albornoz, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós. ¡Suscríbete al canal!